Me siento que... Hoy necesito tu corazón Pero... Creo que sí Ya no, no, no Nada, 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 nada Ya no quiero sufrir más por ti Ahora ¿Qué es tu destino? ¿Qué es tu amor? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué amor de este pinche mijo! ¡Hazer niños! ¡El tema que está de moda! ¡El éxito se llama y no me pertenece! ¡Hoy te escucha! ¡Han algo! ¡Un comité a Zatma, pero no es esta noche! ¡Todo que se sale! ¡Hoy me resigno de tu corazón! ¡Qué cosa! ¡Han algo! ¡El tema que está de moda! ¡Horos, con verdad! ¡Horos, con verdad! ¡Horos, con verdad! ¡Horos y con verdad! ¡Cantamos! ¡Vamos a cantar hoy esta noche! ¡Que se escuche como dices! ¡Vale! ¡Cantamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!